denle likes a mis videos si les gustan y les hacen bien, suscríbanse a mi canal bueno voy a contestarle a una persona que me dice lo siguiente un hombre entra y sale de mi vida, siempre me busca por sexo pero hemos pasado mucho juntos, siempre estuve a su lado en sus altibajos y la verdad deposité mucho en él y no entiendo por qué no me puede ver como mujer y no como objeto bueno, esto que te voy a responder a mí, a ti en esto yo encuentro primero sinceridad, mucha verdad vos estás describiendo la situación de una manera muy real, muy auténtica estás describiendo tus energías, tus intenciones, estás expresando tu amor y estás expresando claramente que este hombre no puede conectarse en el mismo nivel que vos te conectas con él, o sea, vos tenés amor hacia él y todo lo estás viendo a través de los ojos del amor y el amor es generoso, el amor es entrega, el amor es compasión, es empatía es ponerse en la piel del otro entonces vos decís, no entiendo por qué él no me puede ver como mujer porque él está funcionando en otro nivel, está funcionando en el nivel mental el nivel mental de él significa que él te quiere, te desea, satisface su deseo sexual contigo o sea, él es una persona manipuladora que la pasa bien contigo pero que no quiere ahondar mucho la relación porque él lo ve desde la mente no lo está viendo desde el corazón no significa que todas las personas que tengan una relación y sean muy mentales sean así simplemente este hombre es así vos querés entender el por qué el por qué es sencillo no está el amor en él no sabe amarte no quiere amarte no pone la energía necesaria para amarte pero te diría mucho más que eso no quiere hacer el aprendizaje para que un hombre debe hacer para madurar y tener un amor profundo por una mujer o sea, este hombre no te puede amar a vos hoy ni a ninguna otra mujer ni hoy, ni mañana, ni dentro de seis meses porque ese proceso de aprendizaje no es algo que se puede hacer en dos días, en tres días o en tres meses para mí es un proceso que puede ser hasta de años o este hombre podría pasar toda la vida de esta manera entonces vos querés entender por qué no porque simplemente no te ama y funciona mucho en el nivel mental o sea, piensa mucho qué es lo que puede con qué puede beneficiarse a tu lado él no quiere dar nada no se quiere comprometer a nada y vos sos muy consciente de esto entonces, intentar entender el por qué se puede explicar como yo te lo expliqué en tres minutos este hombre, resumen no está enamorado de vos este hombre no puede amar porque no sabe amar este hombre piensa mucho no deja que fluya el corazón hay mucha energía mental en él entonces la explicación es esa y va a seguir funcionando en el mismo nivel y como no puede ponerse en tu piel porque le falta el aprendizaje de la empatía a él no le importa porque no puede conectarse con tu dolor el daño que él te causa actuando de esta manera ¿comprendes? entonces, esa es la explicación ahora, vos me podés decir Rodrigo, sí bueno, entiendo que usted está siendo muy sincero pero esto no me resuelve nada es que resolver y sanar de un asunto no necesariamente es lo que uno desea o sea, a ver sanar, estar bien en la vida ser feliz a veces eso está alineado con el deseo de uno y otras veces no en este caso no porque para vos lo que representa la felicidad el estar bien en la vida es la imagen la fantasía porque es una fantasía no es una realidad de estar feliz con este hombre y tener una hermosa relación y los dos amarse eso es una fantasía no pertenece a la realidad ni tampoco con ningún amarre vas a lograr eso vos hiciste amarres porque no entendés la situación de la manera que te la estoy explicando yo por lo menos hasta ahora hasta el día de hoy por algo hoy llegaste a mi canal baja autoestima falta de amor hacia vos misma y ese amor grande que vos decís que tenías por el hoy para mí digamos se ha ido transformando en otra cosa en otro tipo de amor en un amor de apego porque vos estás enamorado de una persona que no te da nada que no te puede dar nada que no se puede poner en tu piel y es insostenible un amor así uno necesita un amor de ida y vuelta donde tú das y también recibe de la persona es insostenible un amor donde uno da todo y la otra parte no da nada como en este caso eso termina destruyendo tu autoestima y justamente tu autoestima está por el suelo tú me dijiste no voy a decir tu nombre estoy pasando por una separación y en realidad nunca fuimos pareja estable decidí por mi bien alejarme pero me cuesta estuve haciendo amarres por mi cuenta o sea esto me indica lo siguiente tú te das cuenta de todo esto que digo yo que con esta persona no va a ir a ningún lado en la vida no está ni la felicidad ni el amor ni la conexión profunda que vos buscas entonces vos a veces te das cuenta ahí en el momento de separarte de él te diste cuenta y dijiste no me tengo que alejar esta persona me está usando me está lastimando se comporta como un psicópata en el sentido de que está desconectado de tu dolor no le importa tu dolor no lo registra después empezás a extrañarlo y empezar a extrañarlo empezás a sentir desesperación te empezás a deprimir yo creo que hay mucha culpa en vos también y bueno empezás a hacer amarre que justamente son productos de la mente desesperada el resultado es ninguno nunca te vas a aprender a amar de la forma que corresponde entonces la felicidad la encontrás en otro camino ahora para llegar a ese otro camino hay que cortar definitivamente esto para mí tenés un año más por delante de esta relación hasta que vos seas capaz de juntar la fuerza y cortar y sanarte y empezar el proceso de duelo y quizá terminarlo por suerte en un año juro que siento que me quiere pero me ha confundido con sus contradicciones sí yo creo que te quiere pero no basta que una persona te desee y te quiere y te quiera una cosa es amar profundamente tener empatía conectarse ponerte en tu piel y otra cosa es simplemente quererte y desearte y tener sexo son cosas distintas a la vez me ha lastimado mucho por eso mi deseo sería solo que vuelva por amor jamás va a volver por amor porque nunca estuvo por amor sí por cariño sí por deseo sí por buena onda sí porque se apoyó en ti pero no por amor ojalá puedas ayudarme con algo y desde ya agradezco el video que me hizo entrar en razón la única forma de ayudarte a vos es decirte esto que te digo yo porque esto te puede ayudar a abrir los ojos a tomar decisiones que vos no las vas a tomar hoy vos las vas a tomar en los próximos meses pero para que vos tomes esa decisión dentro de seis meses dentro de un año y sanes y dejes ir y vuelvas la sensación de que vos valés como persona que tenés el merecimiento de un amor bueno hasta que vos recuperes esa sensación de merecer bueno para lograr eso alguien te tiene que decir esto hoy entonces seis meses después vos vas a abrir los ojos y reaccionar un año después dos años después o sea yo te digo esto hoy que es como regar una semilla la planta sale dentro de seis meses o sea la ayuda es esta una ayuda más profunda significa ayudarte energéticamente a desapegarte de esta relación completamente tóxica y enfermiza pero ese es un proceso que puede durar dos o tres meses en todo caso hablamos de manera privada no por acá te deseo lo mejor y que veas este video varias veces y pienses lo mejor para que veas este video por acá es que veas este video es